Hola, bienvenidos a un nuevo video. Soy Vero. Soy Yoge. Ok, bienvenidos. El tema de hoy es... El tema de hoy es... Ok. ¿Cómo Yoge maneja? ¿Cómo Yoge maneja? Ok, vamos a ver cómo maneja. Todos dijeron soy tortuga. Sí, él es tortuga. Sí, muy lento. Él es muy lentito. Bueno, ok, chicos, pues vamos a hablar del tema de hoy. Y es que venimos de Japón a Cancún, México. Y normalmente trabajamos en hoteles, ¿no? En Japón porque hacemos pinturas. Donde hay turismo. Ajá, donde hay turismo. Hacemos pinturas con aerosol y es lo que vendemos, ¿no? Nuestras pinturas. Bueno, entonces estamos acostumbrados así en Japón, pero quisimos tener la experiencia de venir aquí a Cancún y probar también, ¿no? Ah, otra vez. O sea, venimos a ayudarle aquí a un amigo a vender y todo, pero estuvimos ahí con él. Ajá. Le ayudamos en su negocio en un hotel de cinco estrellas en Cancún. Sí. Ahora, dime, ¿qué te pareció? O sea, ¿cómo fue tu experiencia, Yoge? Sí, bueno, experiencia como resort. ¿Cómo se dice? ¿Resort? Ajá. Sí, muy bonito. Y hay como, ¿cómo se dice? Hay piratas de teatro. Hay teatro. Sí, había un teatro muy bonito. Mucha gente ahí haciendo su show bailando. O sea, y es música mexicana que está padre porque está bien subida, ¿no? Sí. ¿No? Sí. Mucho ambiente. Sí, yo siento como cuando pintando tienes canción o también emoción. Pinta con emoción. Sí, la verdad es que sí. Y este, y pues el hablar español, ¿no? Sí. También porque los clientes son muy diferentes, o sea, dependiendo de qué país sea. Ajá. Y este, pero la gente que habla español también es como que muy cálida, ¿no? Así como que bravo, están haciendo bonita su pintura, etcétera, ¿no? Ajá. Sí, la verdad es que estaba bien, toda la gente muy amable, tanto los que trabajan ahí como los clientes, ¿no? Ajá. Dime, ¿qué otra cosa? ¿Qué? ¿Hay otra cosa que te haya parecido interesante? ¿Me gusté? Ajá. ¿O más, 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 más sapresa? Ajá. ¿Más sapresa? Ajá. ¿En camino para hotel donde pinta? Ajá. Sí, cinco estrellas y bonito. Ajá. ¿Quieres sapresa más? Ajá. Hay iguana grande en hotel. Oh, oh, oh. En callecito. Sí, y no solo la iguana, también tienen flamingos. Ah, flamingos no interesan. No, bueno, pues para mí sí. Flamingo es bien, pero iguana en caminando o en hotel. Wow. ¿La iguana? Wow. Bueno, pues cada quien, ¿verdad? Sí, ya me interesaron mucho los flamingos, tenían ahí, o sea, muchos flamingos y la cerca estaba súper bajita, así que no sé cómo no se escapan. ¿Eh? Ya sé que no vuelan, pero se pueden saltar la cerca y estaba súper, súper bajita. Algo bien tranquilo, algo bien como escapando. ¿No? Escapando. Como cuando quiere tocar, quiere escapar. Ajá. ¿Quieres asegurar? Igual. Ah. ¿Hablando igual? No, estaba hablando de los flamingos. Ajá. Ajá. Bueno, ajá. Esa sí fue una experiencia en Cancún, como un hotel de cinco estrellas. Sí. Está muy bonito, como gente muy amable, como diferente nivel. Sí. Y cliente también diferente nivel. Sí, y por ejemplo, en el hotel llevábamos como que uniforme unas camisas que se llaman guayaberas en México. Están muy bonitas. Y en Japón, por ejemplo, hay otro tipo de camisas como hawaianas, ¿no? A veces. Ajá. Sí, pero en general estuvo muy padre la experiencia y Cancún está hermoso. Y los hoteles, o sea, también. ¿No? Geniales. Y bueno, eso sería todo, ¿verdad? Si tienen preguntas, dudas, comentarios, etcétera, escríbanos. Y no olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram. Mándale. Gracias. Nos vemos en el siguiente video. Adiós, amigos. Adiós.